La ola invernal hace estragos en el Dovio, en donde el alcalde Rodolfo Vidal envía un mensaje de tranquilidad a la comunidad sobre las acciones que se están adelantando para responder a los desastres ocasionados por el desbordamiento del río. Quiero informarles la situación que se ha presentado con el fenómeno de las lluvias el día de hoy en nuestro municipio. Hemos tenido seis viviendas afectadas, tres de ellas en la vereda Calle Larga, dos en el Guadual y una en Matecaña. Se han evacuado dos viviendas por prevención en el barrio municipal. El acueducto tiene una afectación por turbiedad del afluente que lleva el líquido hacia la planta de tratamiento de acuavalle y tenemos posibilidad de hacer un corte en la prestación del servicio y este se reanudará una vez se pueda nuevamente potabilizar el agua. Hasta el momento la situación en el Dovio ha afectado vías de comunicación y el suministro de agua potable en vista que las fuertes lluvias han ocasionado que los afluentes del río El Dovio aumentaran su caudal y se desbordaran el casco urbano y zonas rurales del municipio. Tenemos una afectación crítica también en las vías, en la vía que nos comunica con el municipio de Roldanillo donde se han presentado cuatro derrumbes y un número importante de deslizamientos de tierra. Esto genera que tengamos interrumpida la vía hacia este municipio. También en la vía a la unión tenemos afectaciones que se vienen dando por deslizamientos y algunas situaciones con roca que nos impiden en algunas partes el paso. En octubre del año pasado también se presentaron inundaciones, cierres de vías y cultivos anegados. Es por ello que en esta ocasión la Alcaldía Municipal se encuentra realizando acciones de prevención y respuesta a la ola invernal que azota al municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!